Hola, ¿qué tal amigos de Lysum México? En esta ocasión estamos de fiesta y vamos a regalar un pequeño bebé por este canal. ¿Qué crees que va a pasar? Ok, en este video debes dejar un comentario. La persona que tenga más likes o corazoncitos en su comentario es la persona que va a ganar. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros lleguemos a 3,000 suscriptores, nosotros vamos a verificar el comentario que tenga más likes o corazones y ese va a ser el ganador. ¿Y qué tiene que decir este comentario? El comentario tiene que decir la razón por la cual tú quieres tener un eribebé. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para participar? Motiva a tus amigos que le den suscribir para que podamos alcanzar más rápido la meta y pronto puedas tener un eribebé en tu familia. Muy pronto vamos a estar publicando los resultados. Muchísima suerte a todos los participantes. Mi nombre es Alex Serrano. Y yo soy Jessenia Mandujano. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!